Hoy hay varios temas que se han movido en torno a Cristiana Cueva y yo voy a compartir, sobre todo en este video, dos noticias que tienen que ver. Primero, con un súbito perdido de perdón que él acaba de comunicarle a medio mundo, que en realidad muchos han calificado de una, digamos, un pedido de perdón, un toque flojo. Y por otro lado, el hecho que casi paralelamente Cienciano lo ha despedido de la chamba. Literalmente, en este momento, Cristian Cueva, lamentablemente para él, está sin trabajo. Y esto debido a la gran presión que tuvo Cienciano desde ayer, cuando precisamente hace la presentación oficial de su nueva contratación. Y paralelamente, la esposa de Cueva, Pamela López, lo estaba denunciando por maltrato, tanto físico como psicológico. Van a ver en las noticias que voy a presentarle ahora, no solamente el tema este que tiene que ver con la disculpa pública, que le está pidiendo al público tras las acusaciones de Pamela López. En el contexto en donde, además, el día de ayer, en la noche, luego de las imágenes que se propalaron, en donde se veía Cueva maltratando a su mujer, se transmiten también, se exhiben otras imágenes, con mayor contexto, en donde se nota que Pamela López también golpea a Cueva. También le propina varias cachetadas, varios golpes, y Cueva trata de forcejear para evitar que eso suceda. Cueva, y de hecho también la sigue jaloneando, la sigue golpeando también. Ahí se ve que la cosa es mutua. Bien, en este comunicado Cueva también está pidiendo que se le deje jugar al fútbol, a pesar que se encuentra inmerso en un proceso de investigación. Otra cosa que ha dicho es que él estaría sufriendo de una suerte de depresión crónica, ¿no? Y con todo y todo, pues él en este comunicado ha aceptado que, bueno, que tiene culpa, que obviamente que no es perfecto. En fin, vamos a ver un poco la nota que en este caso ha compartido, que está consignando el diario El Trome, para que ustedes puedan ir sacando también sus propias conclusiones. Cristian Cueva envía comunicado y pide perdón. Se me acusa de abusador y no creo serlo. Desde ahí ya estamos viendo que Cueva no admite a carta cabal que él lleva probablemente la mayor responsabilidad acá. Si bien es cierto, él estaba en una relación tóxica, porque era una relación tóxica, también es cierto que yo creo que para muy pocas personas queda duda que él llevaba acá una responsabilidad por haber sido infiel, porque tenía un matrimonio, porque tenía hijos, tal. En el texto, el futbolista pide perdón y solicita que lo dejen jugar al fútbol. Reveló además que sufre depresión crónica. Cristian Cueva usó sus redes sociales para enviar un comunicado tras la denuncia de su aún esposa, Pamela López, quien lo acusa de haberla agredido físicamente. En el texto, el futbolista pide perdón y pide que lo dejen jugar al fútbol. Minutos después de su pronunciamiento, Cienciano anunció que era despedido del club. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Cienciano vota a Cueva? No solamente por un tema reputacional, porque la gran presión mediática estaba sobre el club, sino porque probablemente haya habido también una presión de parte de los propios auspiciadores del club. Recuerden que en este contexto, pues nadie querría consumir productos que auspician a un club que le da trabajo a un golpeador. Entonces allí ha habido también muchas conversaciones. Seguramente las redes sociales se irían a mover un poco más, la gente de marketing de las marcas se pone nerviosa y empieza a meterle presión al club. Oye, ¿sabes qué? Mejor saca a esta persona porque queremos tener una relación sostenible contigo, pero si tú lo mantienes ahí, entonces esa relación sostenible se va a evaporar. Y bueno, el dinero manda, el dinero manda. Y la reputación en este caso se traduce en dinero. El mensaje. Cristian Cueva indica que su conducta vista en los videos que mostró Pamela López fue una respuesta y que es inexcusable. Además indica que se hará responsable de sus actos que asume que tiene una personalidad compleja. Personalidad compleja. A ver, Picasso tenía una personalidad compleja. García Lorca tenía una personalidad compleja. Este, qué sé yo, pues, pero yo creo que acá no es una personalidad compleja necesariamente el diagnóstico más indicado. Finalmente señala que padece depresión crónica y que su condición es más compleja de lo que parece. Finalmente adjuntó unas recetas médicas con las que busca justificar lo expuesto. A ver, a ver. El tema este, el tema este de las recetas presuntamente aparecen o están fechadas en el 2023, finales del 2023. Pero claramente después de las chupetas que él ha estado exhibiendo, él no tiene, él no tiene, digo, ningún pretexto. O sea, es decir, probablemente. Ahora, si es cierto, si es cierto, aquí habría que jugar un poquito de abogado del diablo, que en muchas ocasiones se dice que cuando tú, por ejemplo, llevas un vacío existencial, cuando llevas una depresión, buscas atajos que puedan ofrecerte algún tipo de estímulo. Y eso puede estar dado incluso por el consumo, ya sea de estupefacientes, no voy a decir la palabrita porque se bajó en el video, o el propio alcohol. O sea que desde ese punto de vista podría ser, incluso el hecho de que tú seas muy gilero, que estés detrás de una, de una, de otra, de otra, de otra, también supone en algunos casos que tengas un cuadro. Ahora, esa es una explicación, no es una justificación. Eso explica un cuadro, explica una situación, pero no necesariamente eso es justificación, porque si no estarías justificado, ¿no?, de hacer cualquier cosa en nombre de tu presunta depresión. A ver, ¿qué dice el comunicado? El comunicado dice lo siguiente, el comunicado de Cristian Cueva, estamos hablando, ¿no? Bueno, la violencia es inexcusable. Mi conducta, aunque no haya sido espontánea, sino en respuesta, también lo es. Ya vemos que desde la primera oración, Cristian Cueva ya se está como que excupando, ¿no? Es una cosa muy sutil. He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo, y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo. Ok, aquí continúa exculpándose. Sé que tengo una personalidad compleja, Oscar Wilde tenía una personalidad compleja, que va más allá de lo que se puede ver de mí, y me hago y haré responsable de mis actos, lo que no implica que deje de defenderme y busque aclarar ante las autoridades aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron. Por todo ello, por lo que pasó, lo que pasó diferente, y hasta por lo que no pasó, pido perdón. O sea, acá está diciendo que se le están atribuyendo cosas que realmente no han ocurrido, pero que él asume el cargo. Obviamente esto no lo ha redactado, la Cueva tampoco tiene este nivel de redacción. Aquí ha habido un asesoramiento, podría ser legal, podría ser legal, o incluso por ahí algún periodista deportivo muy amigo de él podría estar también detrás de este comunicado que no me parece muy feliz. Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido por favor que no se me quita esa opción, pues es junto a mis hijos, a quienes más amo, más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene. ¿No? Bien, acá por ejemplo, lo que está tratando de comunicar, está tratando de generar un sentimiento de empatía. Que sea exitoso o no sea exitoso, ya me dirán ustedes, pero está tratando de jugar a la pena, ¿no? Al corazón, está apelando a tu corazón. Eso es lo que está haciendo. Mientras la verdad se busca, y bueno, esto ya lo leímos, hoy quiero abrir mi historial médico y someterme a cuanta pericia se disponga. Lo hago, no con el propósito de que se me exonere de culpa, sino simplemente para que se vea que la situación es más compleja de lo que parece y que, aunque uno quiera, a veces los problemas internos ganan. Insisto en que no rehuyo de mi responsabilidad, pero una vez más ruego que el salvavidas que es para mí el fútbol no se me quite. Hoy más que nunca sé que solo hoy más que nunca sé que soy solo un chico de uno de los barrios más pobres y humildes del Perú que creció en medio de los problemas que millones de niños y mujeres peruanos padecen y que tuvo la suerte de jugar bien al fútbol. Sé que aún me queda una chance para lograr que eso no sea una condena sino un verdadero honor y ojalá un motivo de orgullo para mis hijos, no por los triunfos sino porque su padre logró ser finalmente mejor persona firma Cristian Cueva Bravo. Bien, como les digo acá, realmente, realmente hay momentos en la vida en donde es preferible guardar un piadoso silencio un silencio que además no tiene que ser sinónimo de aceptar todas las culpas, no, simplemente que las cosas están tan movidas en este momento que es preferible mejor dejar que las cosas amainen un poco y luego emitir un comunicado más pensado. Mejor hecho porque acá lo que está haciendo Cueva es apelar o tratar de apelar a los sentimientos de las personas y creo que lo hace mal porque por ejemplo en el último párrafo dice que él es solo un chico de uno de los barrios más pobres. es que ya no es un chico tiene 33 años 33 años y esto dice mucho de él porque probablemente de manera interior él se siente aún adolescente se siente adolescente no se siente una persona madura no se ve maduro no se sabe maduro de uno de los barrios más pobres bueno el que seas pobre no quiere decir que tengas que tener el comportamiento que Cueva ha tenido durante estos años. Cristiano Ronaldo yo sé que las diferencias son amplísimas grandiosas pero Cristiano Ronaldo es probablemente un ejemplo de que puedes mantener un nivel futbolístico aceptable o más que aceptable a los 37 38 años ¿va? Cristiano Cueva tiene 33 a los 33 CR7 estaba todavía en la plenitud total ¿no? entonces si bien es cierto Cristiano Cueva no se compara con Cristiano Ronaldo pero podría haber mantenido una regularidad dentro de su fútbol que no la no la ha conservado producto de estar pensando en una en sacarle la vuelta a la mujer cuando él ya debería haber sentado cabeza ¿no? porque no es un adolescente eso es para comenzar y luego el tema del Trauk parece aparentemente no lo puede controlar muy bien entonces a los pocos minutos de la declaración de Cristian Cueva de esta declaración que en realidad ha sido bastante triste bastante apocada bastante lamentable mal asesorada y tal el club cienciano que también estaba soportando una presión terrible emite un comunicado ¿no? y despide Cristian Cueva lo echaron cienciano despide a Cristian Cueva tras denuncia de violencia contra Pamela López club cusqueño compartió comunicados sobre la separación del jugador después de investigar el caso del jugador valga la redundancia de quien escribió esto institución expresa que no tolerará violencia de género y conducta contra los ideales del club bueno ¿qué es lo que dice el texto? no le quedó otra el club cienciano del Cusco decidió resolver su vínculo con Cristian Cueva después de analizar el caso de violencia contra su esposa Pamela López y que se hizo público el pasado lunes Sergio Ludeña administrador del club decidió informar al jugador que abandonó la concentración del cuadro imperial tras ocurrir este es un párrafo del comunicado tras ocurrir o tras concluir el proceso interno de investigación del futbolista Cristian Cueva ha sido separado de manera definitiva del club esta medida se ha tomado en estricto cumplimiento de nuestros valores y preservar la integridad de nuestra institución acá hay varias ideas en este párrafo ¿no? acá hay varias ideas en este párrafo que ahora mismo lo vamos a destripar como dicen y continúa reafirmamos el compromiso con los principios que guían al club rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia especialmente las de violencia de género y no toleramos las conductas que vayan en contra de los ideales del club finalizó el comunicado no es un comunicado muy corto muy chiquito muy escueto el club cienciano informa a toda la familia ciencianista y a la opinión pública lo siguiente tras concluir el proceso interno de investigación el futbolista Cristian Cueva ha sido separado de manera definitiva del club esta decisión se ha tomado en estricto cumplimiento de nuestros valores y para preservar la integridad de la institución reafirmamos el compromiso con los principios que guían al club rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia especialmente la violencia de género y no toleramos conductas que vayan en contra de estos ideales bien acá recordemos que ayer por la tarde el club cienciano emitió un apurado comunicado en el que indicaban que se iniciaría un proceso de investigación en torno a las imágenes que ya estaban propaladas y eran virales en todas las plataformas de las redes sociales del Perú y bueno uno pensaba que se iban a también tomar un tiempo para poder cerrar la investigación pero no la cosa ha sido muy rápida la cosa ha sido muy rápida y probablemente no porque hayan hecho una gran investigación yo creo que sencillamente han recibido mucha presión luego de los videos de contexto en el que se ve a Cristian Cueva forcejeando con su mujer y que eran en realidad la la secuencia completa de las de los fragmentos de video que propaló Pamela López junto con su esposa junto con su abogada Rosario Sacieta no sé bien voy a hacer un comentario mejor que me quedo callado entonces este claro en esta conferencia bueno en esta presentación que hace Rosario Sacieta en América hoy presentan dos imágenes pero estaban incompletas en la noche se presenta toda la digamos todo el contexto que se necesitaba y ahí es donde se ve que ambos que la pareja en realidad se sale golpeando mutuamente mutuamente hay una violencia en los dos ahora la violencia de Pamela López es una violencia de la mujer que ha encontrado que ha encontrado que es la infidelidad y la reacción de 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 Cueva es la reacción de alguien que siente que se siente descubierto ¿no? sí entonces ahí es donde se genera toda esa situación ella quiere explicaciones en ese momento como sea quiere las explicaciones y Cristian Cueva su reacción es una reacción violenta entonces el club ha recibido gran presión no es que ellos hayan hecho una exhaustiva investigación ellos han guiado por algo que ya terminó de derrumbar la poca confianza que podrían haber tenido en Cueva pésima jugada cienciana tengo que decir ya en términos en términos de contrataciones pésima porque Cristian Cueva venía con antecedentes solamente hacía unos días estuvo a punto de firmar con la UCB se cayó esa contratación porque previamente hubo unas imágenes también circulando en donde se le veía a Cristian Cueva chupando entonces luego ¿no? esto hace que caiga esa operación y él vaya a cienciano y cienciano sabiendo sus antecedentes decide confiar en él pero esto ya era demasiado esto ya los superaba ¿qué pasará con el contrato de Cristian Cueva? el club ha tomado esta primera medida de separar el futbolista para ejecutar de manera inmediata la la decisión del club que busca salvaguardar los intereses del club y de su comunidad en las próximas horas ambas partes tendrán que ponerse de acuerdo sobre los términos en los que se resolverá el contrato que se firmó el fin de semana el jugador ha tenido que abandonar la concentración del club y despedirse de sus nuevos compañeros además del entrenador Cristian Díaz quien buscó darle una última oportunidad pensando en su posible regreso a la selección peruana una situación que quedó descartada con este nuevo episodio en su accidentada carrera yo creo yo creo y no quiero ser ABE Malagüero lógicamente pues uno no le puede desear el mal a nadie al contrario pero yo creo que es complicada la situación futbolística de Cristian Cueva yo no creo que deje de jugar al fútbol no creo que deje de jugar al fútbol obviamente si esto trasciende y hay una decisión de carácter penal eso sí podría ser grave para él y para sus intereses profesionales familiares y en general de vida pero en el peor de los casos si se le cierran pues todas las puertas de la liga 1 va a tener que llegar a la liga 2 o sea a la segunda pues no le queda otra en el extranjero no lo van a tomar va a tener que ir a jugar a las ligas inferiores y luego de un tiempo probablemente tentar la posibilidad de volver a un equipo pequeño y ahí terminar su carrera en la liga 1 en un equipo pequeño o de media tabla no veo otra posibilidad no veo otra posibilidad lo primero es que se tiene que ordenar internamente si no se ordena de manera interna entonces va a ser muy complicado de que pueda resurgir como futbolista y tiene 33 años tampoco es que la cosa ya está un poco más cuesta arriba no es que tenga 25 26 27 no ya está grande entonces ese va a ser un problema para él pero bueno muy bien díganme ustedes que opinan de toda esta novela porque literalmente ha sido una novela en todos los aspectos posibles en todos los aspectos posibles ha tenido ha tenido de fútbol ha tenido de farándula ha tenido de policial ha tenido de penal ha tenido de todo ha tenido esto de todo ha tenido esto muy bien muy bien Paco Bazán explota por agresión de Cristian Cueva a su esposa y lo califica lo tacha de cobarde ya me dirán ustedes en los comentarios nos vemos en el siguiente video con más información de este y de todo chau chau